Buenas tardes señoras, como les dije estamos en la organización de nuestro taller, ya hemos organizado, ya todo hemos guardado y ahora estamos seleccionando nuestros materiales principales, materiales principales que debemos de tener para realizar el módulo de Capitoné. Tenemos una regla larga y grande, más o menos, yo tengo esta de 50 centímetros de largo, ya, a ver, este tiene de ancho, tiene 3 y medio más o menos, podemos jugar con esta medida, no, depende, mira, cuando nosotros hagamos las cuadrículas para dar forma al Capitoné, vamos a tomar medidas del cuadrícula, puede ser de 3, de 2 y medio, depende de uno, como le guste, al gusto, yo les doy una medida, yo les recomiendo, les doy una medida muy grande, un poquito que no sale tan hermoso, que digamos, pero es cuestión de gustos también, particularmente a mí, me gusta hacerlo, no grande, me gusta trabajar con 2 y medio, máximo y esto 3, pero claro que 2 y medio, 2 es demora, pero 2 y medio puede ser, por ejemplo, esta regla, mire, 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 cuánto mire, mire, 5 centímetros, es demasiado, no, unos trabajan así, con el ancho de esta regla, o también con el ancho de la parte de adentro, no, que tiene 4, pero yo, más o menos, trabajo con 3 centímetros, con 3 centímetros me gusta trabajar, porque 2 y medio también, mucho me demoro también, o sea, para avanzar, trabajo con 3 centímetros, las cuadrículas, pues se trabaja con cuadrículas, entonces, por eso necesitamos nuestra regla larga, nuestros centímetros, también, por si acaso, y bueno, acá tengo más, también una escuadra, para escuadrarla, si tienen una escuadra grande, porque a veces las telas nos venden chuecas, cortan mal, y nos sale mal, porque cuando cortamos, está chueco, no, nos van a salir las cuadrículas chuecas, entonces, para igualar, podemos tener una escuadra grande, pero tratar de que la tela esté recta, ya que no esté chueca, entonces, también tenemos, otro principal, tenemos nuestra tela, trabajo con raso, con ese tipo de raso, miren, este es el raso, este es el raso, yo les digo que trabajo con raso, ¿por qué? porque se ve bonito, por la elegancia que tiene, pero también se puede trabajar, miren, el raso no es una buena tela, que digamos, pero es una tela que ya depende de cada uno, también, en sí el raso no es una buena tela, para mí, particularmente, no me gusta trabajar con raso, en ningún trabajo, pero en Capitones, sí lo trabajo con raso, por el acabado que tiene, por eso, me gusta trabajar, y si voy a utilizar otras telas, también están muy caras, que también son así, brillositas, brillositas, y no son duras, no son así, telas bonitas, pero también el costo, entonces, si yo quiero vender mi producto, quiero para, o sea, adornar mi casa, ¿no? Entonces, también debemos hacerlo con telas cómodas, que se vean bonitas, y no nos va a durar por una eternidad, ¿no? Si no, es un tiempo, no, no, pero también hay que renovar nuestros, nuestro hogar, como se dice, o vender a la clientela, cosas bonitas y hermosas, que lo vean, y llamen la atención, eso, que llame la atención, y todo está en combinar los colores, este, mire, tengo este color, y este color, está ahí, miren, miren, miren este, son telitas que me ha quedado, miren el raso, tiene esa parte de, de, de ese brillo bonito, ¿listo? Este es el raso con el que vamos a trabajar, pero ustedes también pueden trabajar con cualquier otra tela, que sea más bien, suave, que no sea dura, para que podamos armar los, los cuadrículas, este, tengan forma, tengan su formita, que vamos a desarrollar, otra cosa, debemos tener, este, el raso de silacha, miren, como de silacha, así me lo vendieron, entonces, cuando yo voy a cortar, yo tengo esa tijera zigzag, entonces, ya me evito un poco que la tela se siga deshilachando, si es que tienen, nada más, si es que tienen, y si no tienen, ustedes cortan y le dan una quemadita por todo el contorno, para que no se les deshilache, porque comprarse una tijera, para, bueno, si pueden, la posibilidad, pueden comprarse, o sea, ya cortan, ya no se les va a deshilachar tanto, ya entonces, yo tengo, lo uso, pero las que no tienen, pueden quemarlo, quemar por todo el contorno, para que no se les deshilache, es lo malo del raso, y también tener su, bueno, su lápiz, pero con este lápiz, este es el lápiz normal, pueden rayar, pero suavemente, no fuerte, ¿por qué?, porque nos mancha la tela, y queda marcado, y traspasa hacia el otro lado, ¿no?, entonces, o si no, me utilizan esta tiza, esta tiza sastre, tengo de estos tres colores, porque las telas vienen de colores, si yo tengo un rosado, no se va a notar en el rosado, este rosado, ¿no?, entonces, hay que tener tizas de varios colores, para poder, este, que resalte nuestra tiza, ¿por qué?, porque vamos a trabajar con los, las cuadrículas vamos a hacer con estas tizas, y nos vamos a confundir, se va a borrar, entonces, y también, como les decía, hay lapiceros, que pintan la tela, este es un lapicero que pinta la tela, y se borra, ¿ya?, pinta la tela y se borra, ahí está, se borra, entonces, si ustedes tienen estos lapiceros, normal, hay lapis también de colores, que pinta la tela, que se raya lapis de colores, también, pueden comprar en un mercado, vayan a una librería, o hay en de las señoras que venden bisuterías, bueno, he comprado, me han mandado a comprar yo, en una librería, han comprado, que venden, no, venden todo eso de pasamenería, les dijo, este, lapis para, para tela, y le han dado un lapis, un lapis de color, color, miren, luego, que es lo más principal, y tener también sus alfileres, sus alfileres para poder agarrar la tela, la tela tiene que estar bien estirada, para hacer las cuadrículas, ¿ya?, alfileres, aguja, hilo, se trabaja a mano, se trabaja a mano, miren, acá tengo yo un modelo, por ejemplo, que este es un, un porta microondas, ¿ya?, un, 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 un porta onda, este es el rapeado que hemos hecho, aquí, este debe tener algo de, de 70 por, 70 por, 80, 90, y se ha achicado de esta manera, ¿ya?, entonces se achica, entonces, para hacer eso, y trabajamos cuadrado por cuadrado, cuadrado por cuadrado, y por eso que necesitamos, les dije, una mesa más grande, esencial, para poder estirar nuestra tela, una mesa agrandecida, busquen su, su espacio, cuando realicen su taller, busquen un espacio, y donde ustedes puedan estirar la tela, porque la tela tiene que estar bien estirada, y no se tiene que mover, no se tiene que mover, ¿ya?, entonces, pero es, ahora no les voy a hacer sede de baño, vamos a hacer otros artículos, por ejemplo, aquí, miren, estoy haciendo un proyectito, y de esta forma, ¿ves?, esto era más grande, no me acuerdo la, la medida, pero así, vamos a trabajar así, entonces, aquí, esto era grande, entonces, yo necesito un espacio, este era el, el doble, pues, ¿no?, porque sea chica, entonces era grande, yo necesito el espacio, una mesa grandecita, ¿no?, para poder hacer, este, mi, rapeado, este es el punto de rapeado, por este no queda así, entonces, esa mano, todo a mano, todo a mano, todo a mano, por eso es esencial, agujas, busquense varias agujas, agujas delgadas, y su hilo, hilo color de la tela, ¿ya?, hilo color de la tela, ¿ya?, listo, miren, vamos a trabajar, este es el capitané, o drapeado, como lo quieran llamar ustedes, listo, entonces, ya saben, vayan buscando telitas, seleccionen, en su casa deben tener las que quieren, las que hacen manualidades, hay muchas que hacen manualidades de nuestra aula, y seleccionen todo, saquen su material, vayan seleccionando su material, sus rasos, o cualquier otro que quieran trabajar ustedes, listo, entonces, estos son los materiales, acá los hilos, acá tengo también hilos, ya tengo los hilos, mayormente, este, bueno, se trabaja, yo trabajo con hilo blanco, pero, por ejemplo, cuando los colores son fuertes, ya hay que ponerle el color del hilo, porque si no, se nota, resalta, listo, entonces, señores, estos son los materiales, materiales esenciales, para poder nosotros ya empezar el curso de capitané del proyecto, el día lunes empezamos ya con nuestro proyecto, y el día lunes les digo qué vamos a hacer mediante un zoom, el lunes vamos a hacer un zoom, y ahí vamos a, les voy a mostrar qué proyecto vamos a hacer, cómo vamos a hacer, y los materiales que vamos a necesitar, entre mano tela, listo, el proyecto, el día lunes les digo, en el zoom, listo, señoras, aquí nos quedamos, y que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana, y cuídense mucho, que Dios nos las bendiga a todas, gracias.